Como no pensarte los domingos Cuando siento que hago todo mal Como explicarte que te quiero Pero no te sé cuidar Ojalá pudieras comprenderme Te hablo con total sinceridad Estamos a tiempo de soltarnos Y dejar de hacernos mal De hacernos mal Ya no más Ni soldado ni batalla Quiero darme por vencido Y volver a caminar En soledad Mi soledad Y olvidarme de tus besos Y desearlos por momentos Porque es parte de soltar Extrañar Como no extrañarte los domingos Cuando siento que hago todo mal Como explicarte que me alejo Porque te quiero cuidar Quiero cuidarte de mí De mi gran aburrimiento De mis miedos, mis entuertos De mis sueños no resueltos Mis domingos de egoísmo Y soledad De jugar De jugar a hacernos mal Ya no más Ya no más Ni soldado ni batalla Quiero darme por vencido Y volver a caminar En soledad Mi soledad Y olvidarme de tus besos Y desearlos por momentos Porque es parte de soltar Extrañar Extrañar ... ... ... ... Gracias por ver el video.